muy buenas bienvenidos a un episodio más del podcast fotografía stock hoy estamos con jose luis y hemos traído la crem de la crem víctor torres ha venido a podcast pero antes que nada y antes de que jose luis me esté riñendo ya tenemos que agradecer a nuestro patrocinador arcadina el apoyo que da a este podcast muchísimas gracias ya sabéis todos los que queráis páginas web de fotografía hechas por fotógrafos en arcadina.com barra foto dinero tenéis un porcentaje de descuento que os va a venir de coña para iniciar ahora sí qué tal víctor qué tal jose luis cómo estáis tengo que estar yo en todo en galés tío tengo que estar en todo siempre en todo ni que fueras catalán lo que tenemos aquí ya hoy es que si no estás tú jose luis no funciona esto esto se cae no quiero corrillos no quiero corrillos qué tal víctor cómo vas qué te cuentas muy bien bueno pues pues nada bien la verdad que todo en orden dentro de lo que cabe trabajando mucho por muchos lados y bien no nos podemos quejar la verdad con muchos cambios con muchas cosas nuevas que vendan al análisis en breve y bueno peleando mucho la verdad es que el sector del stock está muy revolucionado está muy revolucionado siempre es así esto no 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 ahora más ahora más yo creo que no sé qué pasa hemos abortado de gallinero jose luis pero bueno ya somos muchos ya haciendo esto claro cuéntanos víctor qué tal el 2020 este año tan extraño que hemos tenido cómo lo valoras porque ya que ya que te tenemos aquí y estamos pues a 22 de diciembre cuéntanos un poquito que desde adictive cómo ha ido bueno pues la verdad es que nosotros bueno tanto a nivel personal como como con adictive afortunadamente el el tema de la pandemia no nos ha nos ha afectado por lo menos a nivel global no entiendo que cada autor habrá tenido sus sus altibajos pero pero a nivel global hemos seguido creciendo y han sido unos meses bastante buenos sobre todo a raíz del confinamiento ya lo hemos comentado incluso en algún podcast que parece que las marcas quizá ahora menos que haya más libertad pero sobre todo los primeros meses de confinamiento hasta hasta hace poco hasta el verano se ha tirado muchísimo de stock no y eso se ha notado se ha notado un montón en las ventas y y bueno veremos a ver por dónde sale el 2021 claro una de las cosas que que más nos ha afectado a todos los que hacemos stock sobre todo microstock este 2020 ha sido el tema de shutterstock y de cambio de comisiones y toda la estructura y tal claro eso a vosotros a adictive en realidad ni os ha ni lo habéis sentido o ha cambiado con offset también bueno a nosotros nosotros trabajamos constantemente esto a nivel de vídeo vale porque como las plataformas como adobe o offset no tienen no tienen vídeo premium pues trabajamos con las versiones core no las versiones no premium de estas dos agencias y bueno la verdad es que sí que hemos notado que a veces que tengan comisiones de vídeos de menos de un dólar si me parece algo lamentable la verdad es que es algo que no sé no sé cómo puede llegar a venderse un vídeo tan barato con lo que cuesta producirlo que al final no es no es como una fotografía y que ya simplemente el editar un vídeo editarlo de una manera más o menos decente lleva bastante más rato editar la transportación y todo que una foto y en ese sentido nosotros no es que vendamos muchísimo vídeo en shutterstock porque encima como tienen muy limitada la subida pues vamos con un retraso increíble subiendo subiendo con ellos y eso que hemos intentado comunicarnos con ellos en varias ocasiones para para que nos aumentasen un poco la cuota el límite de subida y tal y quejándonos de muchos rechazos que nos que nos que nos que nos llegan por motivos que muchas veces no tienen mucho sentido no por el por el famoso robot este que que tienes a hacer esto que yo creo que está haciendo estragos con todo el mundo y y bueno shutter la verdad que sale como una pared muchas veces no y en ese sentido sí que nos ha afectado pero a nivel offset no hemos notado nada así especial yo creo que es otro mercado diferente nos afectó más la decisión que tuvieron ellos de cambiar un poco el sistema de precios que no es que sea muy transparente porque al final ellos tienen un país tienen público en la web pero luego tienen sus sus negocios digamos con conciertos clientes paquetes especiales a los especiales que llegan en comisiones tan extrañas muchas veces y con adobe pasa un poco lo mismo pero sí que offset estaba como un nosotros teníamos más o menos una comisión media de entre 100 120 dólares más o menos por venta por venta una comisión media y ahora ha caído a 80 90 entonces como que por un lado se están vendiendo unas pocas más de fotos pero a nivel a nivel de pasta es estamos casi igual o casi perdiendo incluso un mes entonces ahí bueno pues nos ha afectado un poquito no es algo dramático pero sí que es verdad que te das cuenta que lo que decíamos antes no que está un poco revolucionando todo hay muchas agencias hay mucha competencia y veremos tiene pinta va a estar va a estar divertido 2021 no sabemos bien si vosotros aquí en el podcast hay muchas estrategias y tal y parece que hay que tener una estrategia para cada mes no porque es que cambian tanto las cosas el tema es ese yo creo que que estábamos muy acostumbrados a muchos años de todo muy igual no y de golpe nos han sacudido todos y vamos todos flipando diciendo pero porque hay tantos cambios no en realidad a lo mejor no han sido tan bestias los cambios pero yo lo que veo al final que tanto offset y todos así lo más grande que dentro lo que cabe de lo malo pues se sigue manteniendo buenas comisiones y tal pues al final todos van de echar de getty mira a ver cuánto va a tardar adobe bueno curiosamente con adobe ha sido al revés nosotros hemos tenido muchas conversaciones con ellos y muchas reuniones para para quejarnos básicamente es un poco es un poco mi labor dentro de adictive de intentar exprimir a tope todo el todo el contenido que tenemos y me toca estar llamando a las puertas de las agencias estados por tres para decir que pasa que quiero vender más y con adobe pues teníamos ese problema que no vendíamos mucho y luego las comisiones pues no eran muy no estaban mal pero estamos en 30 40 alguna mejor y tal pero ya conseguimos que nos metiesen como en un rango de precio superior que nosotros teníamos un poco de miedo de que vender tan caro haría que vendiésemos mucho menos menos licencias no entonces prefiero vender más licencias más baratas que al final al cabo del mes más dinero que vender más caro pero curiosamente estamos vendiendo más cantidad de fotos y a unas comisiones muy muy buenas son casi la comisión normal son de 100 dólares pero estamos recibiendo comisiones de 250 a 300 algunas incluso de 400 y a un ritmo de ventas bastante bueno y curiosamente además vendiendo fotos antiguas también que eso es algo que también he peleado mucho yo con adobe de darle bastante vida ahora mismo tenemos en adobe más de 100 mil 110 mil imágenes o algo así que tenemos y hay mucho contenido ahí muy bueno de los primeros años de adictives que bueno es una pena que se se hunda ahí no en el barro entonces sí que están llegando algunas comisiones algunas ventas de material pues hace dos tres años cuatro y eso pues o sea que el movimiento de esas imágenes por parte de adictive se negocia con las agencias o sea digamos que fotos antiguas que ya no se venden en vez de quitarlas o que el autor las quite de del portfolio de adictive digamos que tú negociarías con ellos para oye mira podéis mover estas imágenes más bueno no sé exactamente cómo lo hacen porque en eso las agencias son súper herméticas nunca te van a decir cómo manejan su algoritmo y tal no lo sabe casi nadie dentro de la agencia y menos una agencia pequeña como puede ser adictive pues no tiene a lo mejor en la inscripción de poder como para como para calentar mucho a la gente no pero sí que sí que en base del buen trabajo y un poco de de eso es muy pesado con educación porque pueden conseguir muchas cosas no y bueno por lo menos nos está saliendo mal estamos estamos bastante contentos con adobe porque ha mejorado muchísimo el nivel de ventas y de comisiones de hecho ahora mismo es nuestra número uno en adictive pero pero es una pena que hay ciertas cosas que podrían mejorar aquí tenemos a raúl cerón que todos lo conocéis que es un crack y que hace todo lo que puede y nos ayuda todo lo que puede para transmitir a la gente de arriba de nuestras inquietudes pero a veces es hablar como con una pared igual o sea hay muchos mensajes que se quedan perdidos muchas peticiones que sean perdidas de paso nada aprovecho que dices esto porque la petición de que venga el podcast se ha quedado perdida como 10 veces ya lo dejo ahí por si algún día raúl nos escucha no pues que sepa que que le hemos escrito varias veces para que se venga pero no contestan si va a 2002 siempre va a 2002 sí 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 la bola está está a tope pero vamos siempre es súper está súper abierto a colaborar con todo el mundo o sea que tú insistes que seguro que algún día le enganchas sí sí víctor el tema de 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 getty con stocks y cómo va el tema ese pues mira precisamente precisamente hoy hemos enviado el contrato firmado por fin porque se han tomado con muchísima tranquilidad esa gente de de getty y hoy lo hemos mandado lo hemos mandado firmado claro entonces hasta que no estuviese el contrato firmado no tenemos no nos facilitar las los datos ftp ni nada para poder subir contenidos y nada estamos esperando que nos manden esos esos datos para empezar a suministrar el contenido y con idea de que el día 1 de enero se publique el porfolio así que a ver qué tal que en breve veremos desaparecer imágenes de stocks y si esa es la idea claro iremos poco a poco quitando cosas porque evidentemente no queremos esperar hasta el día último día de stocks y para quitar todo y empezar a subir a otra agencia para empezar getty ha sido muy complicado en negociar con ellos creo que ya lo hemos comentado en algún en algún podcast han sido varios meses de estar ahí detrás y tal hasta que nos han hecho caso que al principio nos dijeron que no lo que sí o sea que ha habido bastante negociaciones y no podíamos demorar más el tema un poco por miedo de que se echesan atrás evidentemente entonces la mejor opción yo creo que era que era esto era coger y y bueno ir quitándole un poquito a stocks y para resolver a getty y que a nivel de ingresos pues lo que pierdes por un lado lo ganas por otro el problema que podemos tener en adictivo es que si yo quitamos todo el todo el material de stocks y dejamos de ingresar todo ese ese dinero hasta que getty empieza a generarlo pues podemos estar dos tres cuatro meses con muchas pérdidas entonces hay que hacerlo no hay más remedio que hacerlo de esa manera no de hacer un poco progresivo víctor vais a subir también en getty el resto de imágenes aparte de las que tenéis en stocks y vais a subir también todas las imágenes de contenido premium sí 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 la idea la idea es esta la idea es de la getty va a ser una más claro lo único es es base de stocks y va a ser material exclusivo o sea ahí no vamos a poder subir lo mismo que adobe gaosses etcétera al final getty es una base de una colección exclusiva como como lo es stocks y ahora mismo entonces cuando un autor nos mande a adictivo una una sesión podremos elegir si o sea podrá elegir si que si quiere que la enviamos a getty o que la enviamos al resto de agencias entonces yo creo que está esta primera fase de de meter material de que tenemos en stocks y nos va a dar un un punto de de situación de de qué se puede conseguir con getty que todo el mundo habla muy bien de getty todo el mundo sabe que que tiene mucho poder pero hay que ver números a ver qué tal funciona y en función de eso pues nosotros podremos recomendar a nuestros fotógrafos pues que ciertas sesiones que nos envíen pues que las las enviamos a getty porque porque pueden funcionar mejor hay una cosa víctor que no me queda claro para explicarlo bien las imágenes de stocks y que van a pasar al porfolio de adictivo en en getty vale todas esas imágenes que van a quitar de stocks y para pasarlas a getty van a ser exclusivas pero todo el porfolio restante que tenemos distribuido en adicti en todas las agencias ese que va a pasar se va a pasar también a getty no 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 eso se queda se queda donde está otra cosa es que de sesiones a lo mejor antiguas que a lo mejor han funcionado en su en su día que a lo mejor ya han dejado de vender y tal nos podemos plantear el mover esas sesiones a getty se ha barajado esa posibilidad claro eso hay que lo que pasa que eso sería una fase una vez que tengamos todo colocado de lo de stocks y dentro de getty empezar a ver un poco qué contenidos antiguos podemos mover bueno eso para darles una nueva vida siempre y cuando nos esté pensando bien en getty se le daría una nueva vida en getty pero desaparecería totalmente del otro porfolio empezarías exclusivo únicamente en getty eso es y además getty es como stocks se toma muy en serio el tema de la exclusividad igual con el tema de fotografías hermanas de sesiones conjuntas todo ese tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado porque nos seguimos encontrando casi no todos los días pero muy a menudo con incidencia de a lo mejor gente que no lo tiene muy claro y que a lo mejor está produciendo contenidos para Adictive y luego hace prácticamente lo mismo o divide sesiones entre micros y Adictive cosas que no están permitidas y eso hay que tener mucho cuidado y bueno pues veremos a ver a ver qué tal funciona vale aprovechamos para lo primero agradecerte porque bueno Víctor el 19 dio un taller un webinar sobre fotografía stock y tuvo la diferencia de dar un descuento exclusivo para toda la gente de la academia stock vale también si no lo he entendido mal el webinar en directo se puede ver repetido y se puede acceder al mismo en diferido ¿no? ¿es así? sí, exacto o sea eso es un webinar que se hizo en directo y bueno la gente que se apuntó en su momento pues participó activamente en el webinar haciendo preguntas o planteando dudas o lo que sea pero si alguien no puede asistir puede puede comprar el acceso igualmente para verlo para ver el webinar y para leer todos los comentarios del chat de preguntas y respuestas todo lo que se genera durante el webinar está accesible para quien compra el replay para quien lo ve en diferido no puede participar en directo pero ve toda la información que normalmente todas las preguntas que tenemos todos en la cabeza o que tiene la gente que está empezando o que lleva un medio recorrido en stock las tenemos todos ¿no? las tienen todos o sea que normalmente están siempre planteadas en los comentarios vale bueno y si no pues que te manden un correo o nos manden a nosotros un correo o pueden hacer comentarios aquí en el mismo episodio podcast y trataremos también de resolverlas ahí exacto y decir también que esto es muy interesante que es que tenemos ya el pack de presets de fotografía en el 2020 en el que participamos los tres en este caso y bueno vamos a contar un poco cómo ha funcionado esto ¿vale? desde hoy 22 hasta el día 30 tenemos a la venta un paquete de presets ¿vale? en el que hemos implicado a montón de fotógrafos no solamente de stock también fotógrafos muy reconocidos gente muy interesante que hace auténticas virguerías y cada uno de los fotógrafos hemos aportado entre 10 y 12 presets ¿vale? en este caso tanto Víctor como José Luis como yo hemos aportado presets ahí y bueno lo que hemos hecho ha sido pues juntar a toda esta gente y decir vale pues durante las navidades durante estos 10 días vamos a vender todos estos presets que normalmente costarían centenares de euros a 25 euros así lo vamos a hacer en plan oferta en plan paquete para el que quiera pues que pueda tener acceso a los presets de todo el mundo ¿vale? que es muy fácil aquí también dejaremos el enlace para que lo podáis comprar pero básicamente pues hay varias carpetas con cada uno de los autores están los diferentes presets los podéis instalar tanto en iRoom como en Camera Raw también hay algunos para Capture One y bueno pues aplicarlo a las fotografías cuéntanos un poco Víctor ¿qué tipo de presets has compartido con ellos y por qué son útiles los presets a la hora de trabajar en la fotografía stock? bueno yo los llevo usando desde hace hace años de hecho yo los descubrí yo me acuerdo que una vez hablando con con Edward Bonin de Bonin Studio me imagino que os sonará hace ya muchos años le dije joder me mola mucho como editas tú tus fotos y tal porque yo en ese momento no usaba presets utilizaba pues los ajustes que yo iba haciendo en Camera Raw etcétera ¿no? y él fue el que me comentó lo de los los USCO ¿no? los presets USCO y para mí fue un punto claro de repente joder es que metes esto y te queda una foto súper chula ¿no? y ese look rollo analógico que queda como muy natural pero le da mucho rollo a la foto y se sale un poco del look el look raw que hay muchos fotógrafos en Addictive tenemos muchos que todavía reveran las fotos de una manera demasiado básica por decirlo de alguna manera y tienen todavía ese punto raw que no es atractivo ¿no? no es que esté mal pero no es tan atractivo como si utilizas un preset adecuado para cada foto entonces yo en mi caso dime dime en esto no es que has dicho una cosa que creo que es muy interesante que muchas veces la gente confunde lo que es técnicamente correcto con lo que es atractivo y para mí justamente es eso ¿no? la fotografía stock es algo que tiene que ser atractivo no solo técnicamente correcto ¿vale? no no por hacer una foto bien va a venderse justamente lo que tenemos que pensar es que sea atractivo para vendedor para comprador perdón para la agencia de publicidad o para quien lo vaya a utilizar y nada sencillamente darle el apunte porque creo que la palabra correcta que has utilizado es esa ¿no? y con el tema de los presets muchas veces es que llegas donde no llegas si no es decir lo que tú decías en dos clics sabes que puedes aplicar algo que pues le da este rollo de film antiguo o le da un no le da una viveza le da una viveza especial claro es lo que atrae a lo mejor al cliente nada más abrir esa imagen pero es muy peligroso también te puedes flipar y que todo sea igual es una herramienta de doble filo a ver a ver lo que no se puede hacer es el macarra exacto o sea que al final pues eso uno empieza a aplicar el preset se viene arriba y ya la hemos liado claro está muy bien está muy bien porque te dan te dan mucho margen para al final yo siempre busco por ejemplo un preset que me que me dé un contraste bonito en la foto pero que por ejemplo los tonos de piel etcétera pues me mantenga unos tonos de piel que sean naturales y normalmente prácticamente todos los los visco a no ser que hayas tirado con un con un perfil en tu cámara que sea muy desaturado o cosas así normalmente los colores de piel lo revienta te lo lleva a naranjas o azules o a magentas y al final tienes que tienes que editarlos esos presets para que adecuadas un poquito a esa foto yo creo que al final con ese movimiento o sea yo por ejemplo los míos son muy le doy mucho a la viveza de los blancos para que quede la la foto como muy viva pero claro luego cada uno tiene que llevarlo a su sello a su estilo o sea porque yo por ejemplo mi forma de disparar pues ya lo sabéis yo soy de de isos altos yo yo personalmente cada uno oye y bueno cada uno trabaja de una manera y al final pues no todos los presets siempre son iguales para todos claro hay que amortarlos para mí son un recurso o sea es algo que sencillamente tienes ahí como recurso también cuando compras un paquete tan grande como este que estamos diciendo que hay cientos de presets te puedes volver loco porque hay muchísimos y habrá de todo pero a mí lo que me gusta es probarlos vas haciendo pruebas ya te vas marcando tus favoritos sabes cuáles son los que te funcionan con qué tipo de fotografía los vas viendo y tienes ahí un recurso para aplicar y a partir de ahí trabajar no es que hago un preset y exporto a mí por lo menos no me ha pasado casi nunca con ninguna imagen de vale aplico y fuera no pero partes de una base en la que luego terminas de de hacer tú el retoque que tú querías y que te gusta claro si eso pasa muy pocas veces a mí muy pocas veces he abierto un RAW le he aplicado un filtro un preset y he dicho joder está perfecto siempre hay que hacerle algo exacto yo pienso que nunca nunca pasa eso claro no ya te digo yo que no yo por ejemplo el lifestyle por ejemplo los peces que yo que yo he hecho pues cuido por ejemplo el tema de los cielos ahí soy un poco mariete con el tema de los cielos que no me gustan los cielos muy magentas suelo tirar a cielos más desaturados o más turquesas que me parecen mucho más bonitos que un cielo muy cianoso muy tirando magenta que es el típico azul que sale de RAW de cámara entonces bueno siempre estás tocando un poquito para adecuarlo a tu gusto a tu estilo y siempre dentro de una algo lógico de tuve la imagen y dices joder esto está está bonito y está creíble con lo que mola ¿eh Carles? esos cielos azules casposetes pero ese estilo es muy muy de macro porque ya sabéis los típicos cielos esos azules y hay gente que me pregunta muchas veces oye y me mandan unas fotos que digo pero esto ¿qué es? me da hasta vergüenza ¿sabes? digo joder esos azulones así eso ya no se lleva claro pero yo por ejemplo me fijo en mis fotos de mis primeros años en stock y era así yo sobre todo hacía fotografía de paisaje y de de viaje y tal pues mis cielos normalmente eran así ese rollo azul azul reflex casi era un poco era un poco cantoso y vendía muy bien vendía muy bien ese tipo de fotos es que de hecho yo con lo que dices me he sido totalmente identificado o sea yo miro mi porfolio y fotos muy vendidas eran azules incluso bajándole luminosidad y subiendo saturación ¿sabes? que se ve pues eso casposo como dice José Luis pero vamos que no tiene nada de malo o sea al final yo pienso que a la hora de editar lo importante es saber lo que estás haciendo no hacer locuras y tener claro cuál es el resultado que estás buscando y conseguirlo si tú a través de los presets vas a conseguir o vas a llegar más allá de lo que podrías haber llegado sin ellos pues eso son una herramienta más que te va a facilitar el trabajo que se puede hacer manualmente sí seguro pero depende cómo te puedes volver loco o sea hay cosas a las que cuesta mucho llegar a mano y si lo tienes que hacer en todas las fotos te vas a volver o sea también se trata un poco de eso de tener un flujo de trabajo eficiente yo siempre digo que el tema este de los presets es en el 70% para los que empiezan para los principiantes para mí o sea yo creo que de hecho yo cuando empecé a hacer esto yo ven de hecho yo con el que aprendí el tema de los presets fue con Víctor o sea que al final claro yo era nuevo en este mundo yo hacía mi procesado de evento como digo yo era un procesado muy agresivo porque casi todo era tema de deporte extremo y movidas de estas y era un procesado muy muy agresivo aunque cuando vi esto digo hostia esto que cojones era otro mundo totalmente diferente entonces pues bueno yo creo que esto le viene muy bien sobre todo a los principiantes los principiantes que son los que no tienen todavía nada definido y pienso yo sí hombre es una ayuda para la gente que a lo mejor no controla mucho el tema de edición retoque revelado tal viene guay porque de una tacada puedes conseguir un look muy chulo pero también es verdad que es lo que decíamos antes hay que tener cuidado que un preset así de fábrica tal cual sin retocarlo es peligroso entonces tienes que saber un poco decir vale esto me gusta pero joder en las sombras me ha metido verdes porque este preset tiene a lo mejor un punto de verde encima mi foto ya tenía verde con lo cual se me han quedado las sombras verdosas entonces eso hay que tocarlo o los tonos de piel o de repente hay un preset que tiene los negros muy levantados y te queda la imagen como muy fade y eso es algo que no se está llevando ahora siempre hay que pensar tanto en la fotografía de stock tanto en lo que es el concepto de la imagen la idea como en el revelado y el retoque final de una imagen en pensar en que alguien va a comprar esa foto para usarla en una publicidad en una campaña entonces si tiene demasiada personalidad la foto en todos los sentidos tanto en el mensaje como en la forma de disparar como en el retoque el revelado te estás cortando muchas posibilidades de venta y es así entonces hay muchas imágenes que tienen demasiado look vintage que a lo mejor le tienen un preset de estos que joder que ha dejado tan lavado tan lavado que es que casi parece que le has puesto un metanquilato blanco traslúcido por encima de la foto y eso no queda atractivo no queda llamativo y al final obligas al cliente a retocar esa imagen de alguna manera para lograr un contraste bueno etcétera entonces no no mola hay que hacerlo hay que usarlos pero con cabeza exacto exacto que tú veas la foto y así si quedes dures si se ha usado un preset o no ese es un poco el punto que hay que llegar buen consejo yo a mí lo que pasa es que claro otra forma también de lo normal que yo por ejemplo lo hago y a mí por ejemplo no me funciona muy bien si por ejemplo tengo una sesión donde vamos a poner que tengo 400 imágenes en RAW en cámara RAW yo las abro las 400 y a todas les meto el mismo look el mismo preset pero yo lo uso de forma de guía de guía no sé si como lo haréis vosotros yo lo hago así de forma de guía pero sí que es verdad que ostras que a lo mejor yo cambio muchos parámetros cambio mucho los ISO cambio mucho muchas cosas entonces no acaba siendo igual ¿sabes? claro para mí yo lo que hago sobre todo cojo yo lo utilizo en Lightroom pero al final es la misma base de una sesión trato de dividir en Lightroom puedes dividir por colores ¿vale? entonces primero etiqueto las que yo ya he preseleccionado he dicho vale estas sí que las voy a revelar y estas son las fotos buenas y por colores las etiqueto digamos por el trozo de la sesión en las que todas han tenido más o menos unos parámetros similares es decir tú en una sesión te vas moviendo a no ser que sea en estudio muchas veces te mueves ahora tienes una luz luego tienes otra luego tienes más sombras entonces todas las que tienen un parámetro muy similar me las marco por colores y a esas sí que les aplico la misma base y a partir de ahí empiezo a editar sí que es cierto que cuando haces o a veces me pasa que cuando llego al final de la sesión estoy editando muy diferente que como cuando estaba al inicio de la sesión pero es que también muchas veces los parámetros no tienen nada que ver porque incluso has cambiado de sitio ¿sabes? claro claro sí eso es importante y es uno de los de los fallos que nosotros vemos en muchas sesiones y es algo que en la guía de postproducción de Adictive ahí tenemos un capítulo donde hablamos sobre eso de la consistencia de color de una misma sesión ya sea que la hayas hecho en interior exterior hayas mezclado diferentes luces diferentes temperaturas de color a lo mejor unas fotos al sol otras en sombra pero al final tú tienes que ver un conjunto de trabajo uniforme y claro eso eso es importante hacerlo y a veces que de cámara ya no lo hacemos bien porque si a un portillo es un balance automático vas a tener unas fotos más fríos y otras más calientes pero cuando tú le apliques un preset pues tienes que editar ese balance blanco y tal para que todo tenga el mismo look claro bueno pues lo dicho ya al final nos hemos comido el tiempo pero creo que ha sido muy interesante porque hemos explicado muchas cosas que son chulas y que el tema de los presets puede ser muy útil en este caso vamos a tener esta oferta durante 10 días que empieza hoy los que estéis escuchando podcast tenéis la url también lo vamos a tener tanto en nuestros instagrams cada uno de los autores pero deciros que van a ver se han participado fotógrafos pues de la talla por ejemplo de all the humans está también estamos nosotros tres está álvaro gonzález está luis de enfoca y dispara tenemos también a unos fotógrafos que estos me han hecho mucha ilusión porque son fotógrafos submarinos que no tienen nada que ver son unos presets que claro para fotografía submarina los parámetros normales son muy diferentes a los que estamos acostumbrados nosotros en tierra en el exterior tenemos chamán experience también participando bueno la lista es enorme están también kicker night está santi núñez hay fotógrafos de primer nivel que estamos todos participando en este paquete de presets así que si queréis aprovechar no dejéis escapar esta oportunidad porque en cuanto se cierre la venta ya no van a volver a salir a la venta y estará cerrado para siempre dicho esto yo creo que a Víctor lo están llamando otra vez vemos que hay mucho trabajo en Addictive me están atacando por todos los lados sí ¿no? pero bueno muchísimas gracias por haber participado al podcast una vez más por todo el trabajo que hacéis en la academia este mes tenemos una de las masterclasses también de Addictive como siempre así que ya sabéis todos espero que también Addictive esté recibiendo muchísimos alumnos nuestros de la academia stock como nuevos colaboradores y que bueno pues poco a poco yo sí que voy siguiendo los grupos y veo ya los resultados y la verdad es que es muy chulo el ver esto ¿no? de gente que que hemos criado nosotros en cuanto a fotografía stock que desde cero y de golpe ya están compartiendo las ventas que tienen con vosotros y bueno pues ver que hay una sinergia y que todo empieza a funcionar sin más muchas gracias y bueno pues empezaremos el 2021 a ver si si nos traes alguna sorpresa y te vuelves a pasar por aquí por el podcast a contarnosla muy bien cuando queráis un placer bueno hasta la próxima un abrazo un abrazo a todos chao chao un abrazo a todos 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 un abrazo a todos